Se va a la baronfiel ¡Ay! Se va a la baronfiel Una caberna, un palequen Una singulia, un salón Una pico, una firma Y un salón 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 En el salón Y un salón Y un salón Y un salón Y un salón Si lleve, se mueve, se mueve, se mueven en los pies ¡Que siga la fiesta! ¡Y que Dios la brigida! ¡Los amos! ¡Vuelto! ¡Te amo con todo y disgiste el arma! ¡Ele parece un arrucido de la luz! La Policía de la Provincia, el Senado Pérez Turita, que te ayuda, el grupo de reaccionadores, usted, muchas gracias, gracias a África, África Negra, gracias.